hola gente buenas cómo va bueno hoy vamos a estar viendo esta plaqueta de un aire acondicionado el si el tema que no prendía el cliente le puso otro fusible estaba abierto dice que volvió a explotar el fusible grave error nunca poner un fusible cuando hay un fusible quemado porque el fusible generalmente por algo actúa no me ha llegado caso que le ponían otro y vino quemado hasta esta bombilla de entrada toda calcinada porque le mandan fusibles más gruesos pedazos de cable un corto sobre otro corto genera más fallas y encarece todavía la reparación así que no estemos haciendo esas cosas como consejo vamos a ver ahora cómo lo hago yo bueno vamos a a enchufarla y vamos a ver qué es lo que nos está pasando yo enchufo los 220 yo siempre recuerden que tengo el tráfico de aislación voy a enchufar los 220 no está el fusible bueno si pondría un fusible tal vez explote todo de vuelta ahora vamos a ver qué pasa cuando pongo la lámpara tiene que estar apagada la lámpara lo sumó hacer un pequeño una pequeña subida y apagarse bueno ven que hay un corto acá algo está en corto o casi en corto así que bueno vamos a desenchufar y vamos a medir qué es lo que pasa yo visualmente ya había algo digamos ya estuve viendo que ahí hay como un fogonazo allá en el integrado se quemó por algo no sabes un golpe de tensión estuvo que fallar otra cosa que se puso en corto así que vamos a medir antes de cambiar hay mucha tormenta hubo acá en argentina no sé según dónde miren pero mucha tormenta así que pudo ser algún causante de la falla bueno voy a medir el filtro a ver si tenemos un corto directo no tenemos corto vamos a poner en resistencia y tenemos 145 ohm así que acá hay un corto lo más probable que el integrado voy a hacer una revisión rápida de los diodos que no se me hayan puesto ninguno en corto 06 perfecto excelente excelente perfecto está todo lo más bien bueno no tenemos nada abierto porque hasta el filtro que hay un corto está llegando así que no tenemos nada abierto lo que voy a hacer ahora es retirar el integrado y ver si el corto persiste vamos a hacer eso a ver qué es lo que pasa sí sí si lo ven ahí tiene como un puntito y se ve ahí con el brillo se ve un puntito brilloso por ahí explotó y abajo también tiene como un fogonazo no se llega a ver bien ahí tiene como un fogonazo si se ve o sea que reventó por ahí vamos a medir otra vez el corto a ver si se va en el filtro principal vamos a medir perfecto está ya se fue en corto así que bueno lo que voy a hacer es medir ese filtro a ver cómo está voy a agarrar mi medidor y vamos a chequearlo a ver qué tal está si no se dañó para mí que habrá sido con la tormenta ya les digo esto tenemos acá me agarraría está dentro de lo aceptable está bien bueno, vamos a poner otro voy y busco un integrado y vuelvo ya acá encontré los componentes fusible y el integrado vamos a instalarlo y ver qué es lo que pasa lo que vamos a hacer antes de poner el fusible va a ser probar otra vez con la lámpara serie por si pasa algo no dañar el integrado no hacer un corto perfecto bueno vamos a pasar por las dudas listo, ahí estamos vamos a conectar los 220 y vamos a ver si arranca esto después le hago una prueba general porque el cliente me trajo todo el frente porque es un equipo medio complicado para desarmar un equipo grandote y bueno, el display está en el frente le haré más pruebas si hay alguna falla grave más haré otro video si no ya lo damos por bueno ¿está bien? era solo de fuente que no creo que sea más que eso bueno, antes de poner el fusible vamos a medir voy a a dejar la lamparita acá así ven qué es lo que pasa bueno, ahí se escuchó se escuchó que ya arranca la fuente quedó perfecto funcionando ya podemos poner tranquilamente el fusible ustedes no lo pongan así porque yo tengo el tráfago de aislación acuérdense ahí estamos ahí arrancó bueno espero que les sirva no olviden de suscribirse dejar su like activar la campanita nos estamos viendo en la próxima muchas gracias